Un trágico accidente acabó con la vida de Julián Esteban Gómez, un niño de 13 años el domingo 18 de julio de 2021, que soñaba con seguir los pasos de su ídolo Egan Bernal y recordado por llorar de alegría con el triunfo de su ídolo en el Tour de Francia 2019. Una de las primeras hipótesis que se maneja frente a este lamentable hecho es un conocido efecto físico llamado efecto Venturi. El efecto Venturi, popularmente llamado entre los ciclistas y motociclistas como se lo tragó la llanta o lo chupó la llanta, es un efecto de presión que se genera en las llantas de vehículos grandes. Es un tipo de succión que termina alando a un objeto que vaya al lado, hacia el centro de las llantas. En entrevista con la FM, Guillermo Caicedo, tío de Julián, quien fue testigo del accidente, contó que el vehículo de carga pesada los acosó con el pito y pasó muy cerca de ellos. Hizo que el niño perdiera el equilibrio y terminara debajo de la tractomula. Un señor en una tractomula intolerante empezó a acosarnos en la carretera porque no les gusta ver a los ciclistas por la carretera. También aseguró que el conductor de la tractomula tenía todo un carril para adelantarlos, manteniendo la distancia requerida para sobrepasar a ciclistas o motociclistas en la vida debido a que ellos iban en fila india. Él ya venía peleando con nosotros porque íbamos nosotros ocupándole la vida y en ese momento, lástima que no haya una cámara por ahí para ver que él tenía todo el otro carril lo tenía para andar distanciado de nosotros, pero él quería molestarnos. En medio del proceso de investigación, el conductor no presentó estado de alicoramiento al momento del accidente y los documentos del vehículo estaban en regla. Por estas razones, el conductor fue dejado en libertad, sin embargo, no ha sido eximido de toda responsabilidad. La investigación continúa con recolección de testimonios e imágenes de los videos que se han logrado obtener del momento de los hechos. ¿Cómo cree que se pueden prevenir estos accidentes en las vías? Amén. 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 Amén.